Oye, no tienes tu basura aquí, idiota. ¡Vamos, vamos! Vas a morir, idiota. Toma. ¡No, estudios! ¡No, estudios! ¡Ya soy el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero cerebro! Te demostraré que soy el mejor. ¡Uno, dos, vamos! ¡Auxilio, no, no, no! ¡Uno, dos, hola! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Yo soy el azul! ¡Y yo el verde! ¡Y yo el amarillo! ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Soy el rojo! ¡Miren lo que voy a hacer! ¡A grabar! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué divertido! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Allá va! ¡Soy muy malo y no voy a morir! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un hechizo y me muero! ¡Me teletransporté, perra! ¡No podrás conmigo! ¡Mira mis músculos! ¡Sí! ¡Oye, no! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Me estás matando! ¡Mira! ¡Soy muy fuerte! ¡Vamos! ¡Miceldi! ¡Miceldi! ¡Miceldiota! ¡Oye! ¡Pero qué divertido! ¡Vamos a limpiar esto un poco! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a escupirla! ¡Oye! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡No! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Me está matando! ¡Oh! ¡Estoy viva! ¡Qué perra! ¡Mira mis músculos! ¡Te gustan! ¡Te gustan! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Ooooh! ¡Gracias!